Que tal a todos y bienvenidos una vez más donde al canal Alphamind con más información importante y esta vez que te censuran y que puede que nunca te hablen sobre esto en noticieros, en informaciones, documentales porque es información que va en contra de la versión oficial en contra de esa versión oficial que como todos conocemos es una versión bastante tonta y estúpida sobre todo el evolucionismo, que venimos del mono, estas tonterías que obviamente la gente inteligente sabe de que es una tontería pero hay muchos ingenuos que no saben vamos a ver varios descubrimientos, hallazgos bastante increíbles que demuestran una vez más de que hay un secreto oculto en esta tierra tremendo primero, se han encontrado huellas, así es, huellas pero estas huellas son bastante especiales porque las huellas tienen una edad aproximada y ojo de que es lo que sería aproximado no se puede datar de una forma perfecta, pero aproximadamente huellas de homínidos de más de 5 millones de años, así es, no es una broma, huellas de homínidos de más de 5 millones de años en lo que sería una isla en el Mediterráneo, en Creta, así es esto es otro interesante descubrimiento que es impactante porque simplemente resalta algo fundamental de que los seres humanoides, las civilizaciones humanoides, seres inteligentes en esta tierra tuvieron generación tras generación tras reseteo tras reseteo los fósiles se encontraron en Tachilos, en el oeste de Creta y parecen mostrar muchas características extremadamente similares a los homínidos en una época en la que se creía de que desde hace mucho tiempo los homínidos evolucionaron en aislamiento en la África Oriental, ¿no? que supuestamente, como dijo Darwin, de que los monos que vinieron de África pero después, oye, pero hay huellas de seres homínidos en Creta, ¿cómo puede ser eso? sois imposible, oye, ¿qué está pasando aquí? pues muy simple, porque te han mentido, porque las teorías de Darwin son simplemente teorías sin fundamento y ya fueron destrozadas hace muchísimo tiempo, pero lo siguen enseñando en libros de historia curiosamente, ¿no? curioso como han descubierto tantas cosas pero en la matrícula de escuela, en la escuela te enseñan sobre Darwin Darwin, la evolución, ¿no? es curioso como en los últimos, por lo menos, 10 años ya se encontraron tantas pruebas infalibles de que es mentira todo, pero aún así te enseñan el mismo currículum constantemente seguimos publicada en la revista Proceedings of the Geologist Association la asociación de geólogos ¿de acuerdo? los investigadores argumentan que a pesar de carecer de otros huesos fósiles las huellas indican que los seres humanoides bípedos con caracteres muy pronunciados homínidos estaban claramente presentes en Europa hace unos 5 millones de años aproximadamente 5,7 millones de años es probable que esta afirmación sea muy criticada por otros antropólogos obviamente, sobre todo porque hace 4,4 millones de años el hombre homínido más antiguo, conocido de un fósil bastante complejo estaba, todavía estaba caminando con pies en, ¿dónde? Etiopía en África, obviamente, ¿no? las huellas hablan por sí mismas es muy obvio de que es un ser homínido humanoide se puede ver claramente muy obvio no cabe ninguna duda por lo tanto, la teoría de la evolución una vez más, pues simplemente se cae a pedazos pero bueno bien, pues os pareció eso bastante interesante pues esperad a la siguiente noticia porque esta también tiene lo suyo, ¿eh? se han encontrado más de 10.000 cuevas que fueron excavadas en el Himalaya hace más de 2.000 años cuevas subterráneas misteriosas creadas más de 10.000 cuevas en el Himalaya ¿por qué? ¿por qué habían creado estas cuevas en el Himalaya? ¿con qué objetivo realmente, no? uno de los mayores misterios arqueológicos del mundo se esconde en el Himalaya se han excavado hasta este punto que todavía falta, ¿eh? pero pues hasta este punto al menos 10.000 cuevas artificiales a través de la roca desde arriba y se han excavado en el acantilado ¿quién construyó estas estructuras? nadie lo sabe arqueólogos de Nepal de la Universidad de Colonia comenzaron a explorar las cuevas situadas en 47,24 metros sobre el suelo a mediados de la década de los años 90 o sea que esta investigación lleva ya más de 30 años, ¿eh? lleva mucho tiempo encontraron los restos de decenas de personas que habían vivido hace 2.000 años o más en las cuevas subterráneas se estaban protegiendo de algo varios otros grupos de investigación han seguido sus pasos desde entonces aquellos que han visto el sitio remoto de Uber Mustang tienden a comparar su apariencia con un castillo de arena gigantesco Corey Richards un fotógrafo de aventuras que se unió a este equipo de exploración para desenterrar reliquias ocultas dijo claramente sinceramente cuando llegué allí era aún más grande y grandioso de lo que jamás hubiese imaginado la subida para llegar y entrar a las cuevas es bastante peligrosa algunas personas han sufrido fracturas de huesos o incluso de espalda para llegar a esas cuevas por caídas las fracturas también son muy posibles debido a la caída de rocas en la montaña era lo más extraño aunque muchas cuevas estaban vacías algunas mostraban signos obvios que estaban utilizadas para fines domésticos en el pasado para dormir chimeneas depósitos de cereales que se han encontrado una minoría de cuevas explorada también tenía lo que sería murales budistas y manuscritos muy bien caligrafiados o sea que era un punto o de protegerse en contra de algo como un búnker literalmente o de esconder una cultura de esconder conocimiento por algún motivo de alguien esconderlo de quién de la naturaleza de otros enemigos peligrosos entonces como las cosas se ponen muy interesantes o sea había unas cuevas creadas hace muchísimo tiempo más de 10.000 cuevas con un objetivo muy muy específico que hoy en día no conocemos en su profundidad y por último se encontró también un puente de 1,7 millones de años puente hecho por hombres esto es impactante como podéis ver la historia no miente a 1,7 millones de años de edad el puente es la prueba definitiva de que los seres humanos han estado en la tierra mucho tiempo mucho más tiempo atrás que las reclamaciones de lo que serían los expertos este puente literalmente como podemos ver las imágenes pues es de una franja de una distancia extremadamente largo el ex director de servicio geológico de la India cree que han encontrado evidencias definitivas de un puente construido por el hombre hace 1,7 millones de años la humanidad existió en la tierra hace millones de años y tenía la capacidad claramente distinguida de crear estructuras sofisticadas mucho antes sugieren los expertos de lo que sería la actual porque como sabemos hoy en día los expertos oficiales afirman de que la tecnología moderna empezó aproximadamente después de la edad media con lo que serían construcciones grandes opulentas etcétera etcétera cuando es una mentira porque la construcción de estructuras muy gigantes tremendas obviamente existió hace muchísimo tiempo hace miles y miles y miles de años y esto es únicamente un ejemplo de un puente que quedó en el olvido porque fue descubierto con análisis satelital y también por infrarrojo y de láseres debajo de la tierra la estructura como podéis ver ocupa un área extremadamente grande como podemos ver en Google Earth y va desde la India hasta Sri Lanka o sea que es una distancia tremenda que conectaba esos dos puntos esos dos países es impactante curiosamente las antiguas leyendas hindúes también sugieren que el rey Rama una deidad hindú construyó un puente que proporcionó proporciones muy similares hace más de un millón de años según la tradición hindú esta franja de tierra era un puente construido por un dios hindú Rama como se cuenta en la epopeya hindú Ramayana muy interesante o sea la epopeya hindú habla de este dios que tenía ese poder esa inteligencia conocimiento de crear un puente muy grande o sea ¿sabéis a lo que me refiero? ¿sabéis realmente a dónde va esto? ¿dónde van estos descubrimientos? van a lo siguiente una vez más hemos aprendido y hemos vivido una mentira constantemente en nuestra vida desde que nacemos ¿de acuerdo? y de repente cuando vemos esto nos hace un cortocircuito pero curiosamente como dije antes estos análisis evidencias y pruebas físicas en blanco y negro ¿qué pasa? se van a la comunidad científica la comunidad científica mira de reojo y pretende de que no existe y nada cambia oficialmente lo que se aprende lo que los niños aprenden es exactamente el mismo dogma la misma religión todos los años es exactamente lo mismo ¿por qué no lo cambian? ¿por qué no cambian y muestran a la gente estas verdades? porque estas verdades únicamente las puedes descubrir si vas a internet y buscas por tu cuenta porque en la escuela nunca te lo enseñarán jamás jamás porque esto es conocimiento tabú es conocimiento que te hace divergente que te hace ¿qué? despertar la matrix y por lo menos si no despertar abrir un ojo y ver que realmente el mundo es una farsa total pero bueno nada más como siempre nos veremos ¿dónde? aquí mismo en los próximos videos de Health of Mind hasta pronto ¡Gracias!